¡Muchas felicidades, Anthony! ¡Que disfrutes tu día y que comience la fiesta! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los Ruiseñor Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Gracias! ¡Gracias!